Para explicarlo de una manera sencilla, imagínate que estás en tu huerta ecológica, eres un aborigen, de alguna manera éramos aborígenes de la red en el año 2000, se empezó a autogestionar un servidor en internet que se llamaba y se llama todavía hoy en día sindominio.net, había una asamblea, diferentes centros sociales pusieron algo de dinero, otros tipos de colectivo también, y se gestionaba con una manera asamblearia, con tecnologías, vamos a decir, de toma de decisiones típicas de movimientos de base. Asamblearios, y estás en tu huerta ecológica, vamos a decir, y de repente llega un centro comercial. Esto es la burbuja del punto com, y luego sobre todo Facebook y Twitter, y lo que era un espacio, o que eran muchos espacios de deliberación, de información, recuerdo con especial cariño la época de Indimedia y los ciclos contra la globalización neoliberal, había herramientas de coordinación de movimientos de base a nivel internacional, eventos de resistencia a una reunión del G8 donde había 100.000 personas y se habían coordinado previamente por internet y luego allí mismo presencialmente y se grababan las manifestaciones, se subía la información en tiempo real, tenías información de mejor calidad que los medios de comunicación tradicionales, que periódicos, que yo que sé, como El País. Y de repente llega Facebook, llega Twitter y llega una avalancha de herramientas gestionadas por grandes corporaciones, pero donde mucha gente que hasta entonces no había usado esas herramientas, familiares, vecinas, gente que no estaba metida en los movimientos, que no había hecho un esfuerzo por autoformarse en la utilización de tecnologías, pero que de repente se lo dan todo muy masticado y que se generaliza el uso de esto y empieza a generarse la época un poco de las redes sociales que nosotros ya vivíamos eso, pero no tenía el nombre de red social. ¿Y qué es lo que sucede? Que de alguna manera arrasa un poco, pero se convierte, para sorpresa de mucha gente, en catalizador de grandes revueltas, desde las primaveras árabes hasta el 15M, por ejemplo. Y ahí lo que sucede es que se vive como una especie de sensación de emergencia. Y en esa sensación de emergencia es que ya llevamos protestando mucho tiempo, la información está ahí, las decisiones y la priorización de qué es más importante, terminar con la corrupción, la transparencia, programas de empleo, la vivienda, alquiler social, toda una serie de propuestas que están encima de la mesa y que de alguna manera hay una ruptura. El poder corporativo y el político institucional siguen como si nada, business as usual. Y esto ha hecho que algunas personas nos hayamos atrevido a hacer algo peligroso, que era irrumpir y romper esa distancia, que siempre nos había separado de lo que era un poder instituido, a intentar romper esa barrera porque la fuerza que tenía casi enquistada, anquilosada, todo este sistema, su sordera era tan grande que cuando se abre o abrimos una brecha a través del municipalismo ciudadano, social, político de base, pues empiezan a surgir una serie de preguntas. ¿Y ahora cómo hacemos? Para que esto sea algo que no lo gestionan ni las grandes corporaciones, ni las mafias, ni el politiqueo tradicional, pero que la gente tenga opción de participar sin tener que estar ocho horas al día en sol, en una asamblea. Y ahí es donde nos volvemos a hacer preguntas de qué tipo de herramientas, si se pueden reutilizar antiguas, rediseñarlas, reutilizarlas, de qué manera. Y yo creo que es el reto que tenemos ahora. ¿Cómo canalizar alguno de los recursos públicos que hay disponibles para seguir un proceso de transformación y de revolución en la que sean las personas las protagonistas y podamos empezar a tomar decisiones y gestionar nuestra vida, empezando por algunos espacios públicos que se estaban ya vaciando de capacidad, pues como la sanidad o la educación, pero ¿cómo recuperamos esos espacios de una manera democrática? Esto era un poco, y que no sea, y esto es importante yo creo, que no sea otra vez una promesa de la socialdemocracia o de gente que dice que lo va a hacer bien por nosotros, ¿no? Porque hay proyectos de recuperar el espacio público o instituciones públicas, pero vemos que va a suceder lo mismo. Alguien con muy buena voluntad se pone a gestionar hospitales, pero tarde o temprano la voluntad de esa persona va a valer bastante menos que una millonada de euros que van a llegar de empresas norteamericanas que quieren privatizar, por ejemplo, la sanidad. Y no se trata tanto, por lo tanto, de que alguien represente un interés general como de introducir mecanismos para que la gente pueda gestionar eso y decidir sobre eso y que su decisión sea vinculante y que pueda monitorizar que su decisión se está llevando a cabo, que no nos la vuelvan a jugar, básicamente. Y al poder asegurar esto con algunas tecnologías, y cuando digo tecnologías es importante, pero no son siempre tecnologías digitales. Una de las cosas más importantes que aprendimos en el reactivismo precisamente era que había que combinar la parte que es software que se ejecuta en la máquina con la parte que es software social que se ejecuta en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Y ahí está el verdadero poder social. Cuando hay una herramienta digital, pero hay una serie de personas que comparten un interés y unas formas de colaborar, de informarse, de discutir, de dialogar y de ser responsables con las decisiones que tomen. El 15M fue, en cierta medida, para mucha gente, evidentemente fue el momento de gran conexión y de reestructuración de la forma de ver la vida y de nuevo entusiasmo por la política, por otras formas de hacer política. Pero para mucha gente llevábamos mucho tiempo y el 15M fue bastante estresante, sobre todo para la gente que se dedicó, yo en un grado bastante pequeño porque no vivía en el Estado Español en esa época, pero fue bastante estresante porque se dedicaron o nos dedicamos parte de la comunidad en la que yo formo parte a generar toda la infraestructura comunicativa del 15M. Servidores, software, gestión de cuentas, de correo, de herramientas como el Mumble, Pads, y todo esto fue bastante agotador, pero fue también satisfactorio ver que se utilizaban estas herramientas. N-1, por ejemplo, fue una herramienta que se había construido durante muchos años. De alguna manera, muchas personas llevábamos mucho tiempo desarrollando herramientas y construyendo formas de tomar decisiones, formas de organizar la inteligencia colectiva, de desarrollar tecnologías, de compartir conocimiento técnico de cómo se hace la política desde una perspectiva que no es partidista o desde una perspectiva que no es el poder caduco, institucionalizado, mafioso que hemos conocido como política. Y, bueno, quizás una de las experiencias más interesantes de los últimos años, interesantes por el hecho de que ahora hay una oportunidad institucional que se abre ahí y que muchos miramos incluso con sospecha, porque hay muchas trampas detrás de las opciones de asumir una posición de gobernar en las ciudades en concreto. Una de las experiencias más valiosas en este nuevo escenario institucional es un proyecto que realizamos en Ecuador y que fue un proceso participativo, colaborativo, le llamábamos investigación colaborativa y diseño participativo de políticas públicas para la sociedad del conocimiento, en concreto para la economía social del conocimiento. Fijaros que ya un grado bastante más maduro de lo que podemos empezar a hacer en el Estado. Bueno, ahora bien las elecciones, no se sabe cómo puede terminar, pero Ecuador como país se propone cómo vamos a cambiar nuestra economía y en concreto la economía del conocimiento. Y en concreto una economía del conocimiento que no esté basada en la propiedad intelectual, en el capitalismo cognitivo, en todas estas empresas que controlan la infraestructura tecnológica o las patentes o el copyright y hacer una economía popular basada en el conocimiento abierto. Y para resolver ese problema, que es un problema complejísimo, pues no había otra manera que no fuera un proceso de investigación que fuera colaborativo, que mucha gente empezara a colaborar para diseñar esas políticas públicas y saber cómo es posible crear una nueva economía del conocimiento abierto y común, de copyleft. Y además de eso queríamos que fuera participativa en un sentido de que además de incorporar investigaciones internacionales y nacionales y territoriales de conocimiento, se incorporaron a una ciudadanía que igual no era experta en economía ni en conocimiento libre, pero que iba a ser su país el que se estaba transformando, iba a ser su futuro el que se estaba debatiendo. Y en todo este proceso participaron 1.500 personas. Y la tecnología fue clave para articular algunas de las propuestas de colaboración y de la participación. Diseñamos un proceso multicapa, porque una sola herramienta no suele servir para un proceso tan complejo. Y sobre todo que las herramientas son, en este caso eran, bueno, espacios o plataformas, pero que era importante hibridar y tocar todo. Se hicieron talleres presenciales en Ecuador, donde no hay tanta penetración de internet como hay en Europa, pues talleres presenciales donde se explicara y se debatiera en comunidades, en barrios de todas las provincias de Ecuador, y conectar eso también con el trabajo que se estaba haciendo más online, con diferentes instituciones, hoy movimientos sociales, y culminó todo esto en una cumbre participativa, donde diferentes mesas debatían los documentos que se habían elaborado durante todo un año, de manera colaborativa online, pues esto ya se debatía en mesas para definir un poco las políticas públicas. Y todo esto se ha recuperado en un libro que cubre un poco todas las dimensiones de una sociedad del conocimiento. Cuando hablamos de democracia o de distribuir el poder social, o de reconstruir las relaciones de poder, etc., depende, no es lo mismo un hospital, que una familia, que un proyecto macroscópico como la Unión Europea, que un ayuntamiento, que un proceso de aprendizaje. En cada caso va a ser diferente. Cuando nos propusimos en Ecuador desencadenar un proceso autónomo que fuera capaz de generar su propio conocimiento de cómo crear modelos sostenibles, de renta, de acumulación, de distribución también, del conocimiento, de una sociedad del conocimiento, pues ahí era muy importante los documentos, porque se trataba de investigar y de visibilizar realidades y de diseñar como una serie de políticas públicas, pero también de hacer un análisis. Y vimos que era un buen formato, bueno, dividir la complejidad de todo eso en documentos, documentos de 20 páginas, de tipo artículos, con un lenguaje más o menos accesible, y ahí se iba depositando toda la colaboración y toda la discusión. Entonces este documento, bueno, pues estaba en Internet. Primero en formato wiki, luego buscamos otra plataforma que fuera más fácil de interactuar, de hacer comentarios, etc. Pero también se imprimía y se leía y se discutía. Entonces ahí siempre ha dependido un poco de en qué fase del proceso estás y cuál sea el objetivo de un proceso democrático, de un proceso colaborativo y participativo. Entonces dependerá, dependerá un hospital, por ejemplo, pues en el día a día tendrá que tener espacios deliberativos, de decisiones, pero muchas veces lo que hemos descubierto, o de alguna manera es bastante razonable, es que cuando una decisión está escrita en un sitio, vamos a poner un ejemplo tradicional, un cuaderno de actas, pues eso lo guarda una persona y si lo escribe solo una persona, pues esa persona puede tener la tentación de borrar, quitar, o no dejarle a alguien ver en un momento dado que se decidió, si no le conviene. Y ahí lo digital empodera mucho lo presencial, porque si el resultado de una discusión presencial queda registrado en una plataforma en la que todo el mundo puede tomar actas, todo el mundo puede estar de acuerdo y modificar si no lo está, de cuál es la decisión final a la que se ha llegado, y luego lo puede consultar todo el mundo, pues estás combinando transparencia con reproductibilidad de ese proceso y de sus resultados, con lo presencial donde igual se han tomado las decisiones, o se vuelve a releer, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!